Hay cifras en nuestros informes del 2001-2009 entregados a Naciones Unidas que por lo menos 1.834 personas fueron víctimas de tortura de ellas 422 quedaron vivas 1.150 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica Estos casos están soportados en informes de las organizaciones y también presentados al Estado colombiano a nivel jurídico para sus procesos ¿Qué vemos? Que estos casos en un altísimo porcentaje están en la impunidad La coalición colombiana contra la tortura desde hace bastantes años, por lo menos 8 años venimos solicitándole al Estado colombiano, al Congreso de la República la firma del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura El protocolo facultativo permitiría hacer un acompañamiento desde la sociedad civil al respeto y al mejoramiento de la situación en cárceles colombianas Sabemos toda la problemática en los últimos años de cárceles a nivel de hacinamiento a nivel de dificultades de agua, de alimentación, de maltrato y eso hay formas de mejorarlo y hay orientaciones internacionales para ello Por eso desde la coalición venimos pidiendo, exigiendo que se firme el protocolo facultativo de la Convención El Estado dice que hay todos los mecanismos nacionales para darle seguimiento y mejoría a las cárceles Ahora, este no es un protocolo que vaya a monitorear o a sacar informes No, es casi un protocolo de asesoría permanente para el mejoramiento en cárceles Gracias 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 Gracias